Cadenas y espinas En Atlixco, Puebla, al centro de México, durante los Días Santos, de esta forma se dejaba pagar penitencia a los encarcelados. Así, la tradición se mantiene y todos pueden unirse. Esa es mi devoción, de mí nace en el este peso y lo mismo de las espinas. ¿Tienes alguna manda en específico? Cada año pedirle a Dios que me dé vida y que me dé salud. ¿De hace cuántos años participas en la profesión? Hace 28 años. ¿Hace 28 años? Sí. ¿Cuál fue tu primer año? Cuando yo tenía 25 años. ¿Cuántos años tienes ahora? 53. Es una de las cientos de representaciones de la pasión de Cristo en el país, aunque con la misma temática, todas son diferentes. Oh, Dios mío, perdón de indulgencia. Como en Coajimalpa, al sur de la Ciudad de México, donde Leobardo López se arregla el maquillaje, la peluca. Sabe que no es un día cualquiera. Es Viernes Santo y las miradas de miles estarán sobre él para los 110 años de la festividad en la alcaldía. Desde que yo tengo 9 años empecé a participar en lo que es el grupo de Semana Santa. Y de ahí he tenido varios personajes. En el 2019 fue mi primera vez que representé a Jesús de Nazaret. Ese fue mi segundo año el año pasado y ahorita sería el tercer año que yo represento a Jesús de Nazaret. Me animó mi mamá más al tomar la decisión. En Atlixco, la procesión avanza. Los engrillados no pueden tomar agua. Chupar limón es su única forma de mantenerse hidratados. El agua no se puede tomar porque se ablandan las espinas y para sacarla es lastima. Entonces por eso tenemos que chuparle el limón para hidratarnos. En Coajimalpa, alrededor de las 13 horas, comenzó la representación. Leobardo, de 37 años, demostró su compromiso y habilidad en el escenario. Tuvo que prepararse tres meses, incluso simulando cargar una cruz para lograr la dramatización de este episodio bíblico. Tengo desde enero, empiezo a practicar. Me voy a la colonia que es La Papa, hay una pista para correr. Es, viene siendo como un monte. Y ahí corro cinco kilómetros y luego, después de correr, pues ya empiezo a cargar un tronco que pesa igual aproximadamente unos 70 kilos, que es lo que voy a cargar ahorita en la representación. Tres horas y cuarenta kilómetros después, los engrillados regresan a la capilla para descansar, ya curados de pecado. Aunque con otras heridas, la pasión ha terminado. Porque el día que yo se lo prometí, él lo acabábamos de enterrar. Cuando se lo prometí, días después rompí la promesa. ¿Es una penitencia entonces? No tanto. En San Pedro Coajimalpa, el camino es a la colonia Centlapatl para la crucifixión. Cargar 70 kilos durante más de seis kilómetros no ha sido lo más complicado para Leobardo. A mí me gusta interpretar a Jesús lo más natural que sea. Esa es la parte que es complicada, pero esa es la parte que a mí más me gusta. Que no se vea que solo sea una actuación. Al lado de 200 actores de la Compañía de Semana Santa de Coajimalpa y ante más de 20.000 asistentes, Leobardo llegó a su meta, el lugar donde se alza la cruz. Me gusta esa parte, que la gente se acerque conmigo, que me den los ánimos para que todo este proceso que esté pasando, igual termine bien. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre mío, ¿por qué me has desamparado?